COCINA COCINA y esto es cortando la parte solo superficial de la piel en cruz el tomatito vamos a ponerno un poquito más para que me salga todo más fácil y luego esto lo voy a poner en agua caliente o hirviendo ahí está, unos cuantos segundos mientras voy preparando un bol con agua fría ahí está ella hola Enrique, hola Enrique mira, acá tengo un bolsito con agua fría ya ¿no es cierto? Y ahora, a esto, voy arrancando con nuestro pepino Voy a cortar un poquito el pepino Vamos a empezar a hacer la risa en plaz La idea Es utilizar Voy a utilizar la piel al final Como un elemento decorativo Y también para darle un poquito de textura Y ahora voy a utilizar el centro para hacer el mix Entonces en casa así pérenlo también, ¿no? Sí, 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 exactamente Ahí, y luego Ahí está Tofo, tofo Tarto la mitad y con una cucharita ¿Te imaginas que un día diga Señor, ¿tienes sacar las pepas del pepino? No, no, no Ahí está Sacamos esto acá Las pepitas Y vamos a reservar ¿A la votamos? No, no, la vamos a votar Lo que vamos a reservar es que a mucha gente A mucha gente no le gusta A mí en lo personal me encantan las pepas Ahora voy a sacar el tomate Y automáticamente lo voy a poner en agua fría Y le voy a retirar la piel A ver, a ver Agarra y saca la piel y mira cómo sale Sartén Ya Profunda con mango Y un poquitito de aceite de oliva Así, una pizca Una pizca de aceite de oliva ¿Ya? Ahí, te aviento un poquito Y mientras tanto hermano vamos a machacar los ajitos Ahí como ves A ver, a ver Ya Un poquito de ajo No mucho Le voy a hacer unos cortes ahí nada más para Para que sea más fácil la cocción ¿Ok? Y luego Voy a verificar que estén todos mis ingredientes listos Y yo se los voy a mostrar A ver Un poquito de blanca Estos Estos espinos que le sacamos la piel y las semillas Acá tengo el pimentón rojo Cebolla blanca como les decía Estos cubitos De Pan molde Pan molde Mucha No sé no No sé no Ya Un poquito de aceite de oliva Y mira Esto lo voy a hacer así Vamos a ver ¿Vamos a ver con todas las testas? ¿Sí? Más o menos Sí Unos tipos crotones O crotones Ya que tengo un poquito de mantequilla O manteca saborizada A la provenzal Ajo perejil Le voy a poner esto Porque quiero darle un poquito de sabor Pero le pongo aceite de oliva Para que no se me queme la manteca Entonces ¿Qué hago? Una vez que se derrita Le pongo los cubos de pan Se tuestan Se hacen los tostones Ya Y colorín colorado Este El almuerzo ha empezado Ha empezado Bien Pero ahora Lo que voy a hacer Ya tengo el aceite caliente Y voy a arrancar Cebolla Cebolla Ok Pimentón Pimentón Ahí está Mezclamos bien Es solo una salteadita A esto para darle Un poquito de crocante Y cocinarlo un poco ¿Por qué? Porque luego cuando esté todo listo acá Vamos a mixearlo Ok La idea de acá es quitarle el ácido Quitarle el fuerte del ajo El pimentón De la cebolla Luego lo vamos a mixear Porque esto es una sopa fría ¿No? Es una sopa O fría o templada Puede ser para verano Otoño ¿No es cierto? Ay, ay, ay Nosotros estamos saliendo de verano Estamos entrando a otoño O estamos en otoño mejor dicho A punto de entrar a invierno Entonces usted puede elegir Santa Cruz Sabes que sigue haciendo calor Ahora está nublado Pero tenemos 27 grados en tira Ah, ya está nublado De más afuera Claro, tranquilamente ¿No? Entonces ¿Qué hacemos? Podemos hacerla fría ¿No? Si tienes mucho lagosito Ahí está, mira, ¿ves? Y aquí la manteca Se está derritiendo ¿No es cierto? Una vez que esté totalmente disuelta Ponemos el pan Y ahora ¿Qué voy a hacer acá? Voy a poner No, este tomate lo pongo al final Ya tengo todo Esto Mirá Vamos a poner un poquito de ají Métale, a vos no te gusta No, no, métale Mucho el ají Pero en este caso Sí, vamos a poner un poco Nada más Esto es para darle color y sabor ¿Ok? Ahí está Ponemos un poquito de ají Esto nada más va a aportar Un poquito de sabor Y color Ya está Con esto basta y sobra Mira Ponemos acá Ya Va a dejar la sopita Un poquito picantona Y le va a dar ese saborcito Del ají Mmm, qué rico huele Por Dios Y ahora mirá, hermanos A ver, a ver, a ver ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Te miro Cuidado con el aire Con el aire Ahí está Un segundo, mi tratito Bueno Lo que voy a hacer En este momento Es incorporar el pan Por este lado Bien, mira eso Pancito Entonces El pan simple y sencillamente Se empieza a mezclar Con la mantequilla El aceite Ya va a quedar mojadito De un lado tal vez Y del otro blanco Pero no se preocupe Que con la temperatura Se va a ir tostando Se va a ir secando Y se va haciendo crocante Sería Laura Y no importa que haya mucho Porque igual va chupando el sabor Exactamente Gracias, Laurita Muchísimas gracias Muy amable Usted Mi compañera del día a día Que me ayuda siempre Ahí está Bueno Costamos esto, hermano Y ahora es fácil y sencillo Vamos a Ponerle flavor a esto Mira Métale, métale Voy a ponerle Los tomates Uh, así grande Así, así, mi hermano Como lo ves Tomatito Le voy a poner sal Ya Un poco de sal Ahí está Después rectificamos Si en caso le hiciste falta Le voy a echar Páprica en polvo Ok O páprica, digo Es pimentón en polvo Pimentón en polvo Los pepinillos Ahí está Si se les puede dejar Un poquito de pepinillo al final Sí Para ponérselo ahí Que se sienta en la salsa Ok Le voy a echar Una buena cantidad de albahaca O albahaca Ok Igual Voy a picar un poquito Ahí en chifonade Para dejar para el final Ya Y ahora le voy a poner aquí Vinagre balsámico ¿Qué es vinagre balsámico? Eh, un tipo de vinagre Es realmente el mejor de todos Es el de Módena Ya, vinagre balsámico Un proceso Ahí está Y ahora A esto Mi hermano querido Mira ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Mi maquinón Ahí mismo Pero por su Pues fin Pero por su pollo Pero por su pollo Por su ganso Por su pavo Ve hermano Ve Lo que le estoy diciendo Ve lo que le estoy diciendo ¿Quiénes ganaron? Oiga A ver Hagamos un recuento De la cantidad de veces Que ganamos los hombres ¿Quiénes ganaron Los 7000 bolivianos? Hagamos un recuento De la cantidad total Aquí se habla Oiga, espera, espera Pero no hay drama No hay drama Hablando económicamente Ustedes pierden Sabían, ¿no? Sí, la verdad No nos conviene Pero Mi hermano Quiero decir algo a usted Y más que todo a usted Las cosas van a cambiar Papito ¿Por qué? Porque esta tarde Mi hermano Ya Voy a estar presente En esto es guerra Mi hermano ¿En serio? Estoy harto De que las mujeres nos ganen Estoy aburrido De que no ganemos Nosotros plata Así que esta tarde Yo voy a estar Participando en esto es guerra Vamos a ganar Señoras y señores Noticias de último momento A la tira El conductor de la televisión Eleonora Buena Estará concursando En esta guerra Y ganando por supuesto Ojalá Dios quiera Papá Si no hago trampa ¿Entonces quién ganó? No importa Porque vive del pasado No estoy viviendo del pasado Vive del pasado O sea Hoy nos daba semana ¿Quiénes somos los ganadores? ¿Quiénes somos las ganadoras hasta ahora? ¿Quiénes somos las ganadoras hasta ahora? Hoy es el problema ¿Quién se llevó los 7000 bolianos? No vive del pasado ¿Quién se llevó? No vive del pasado ¿Quién se llevó? Exacto A las 6 en punto Usted Que está en su casa No puede dejar ver La durita dada Porque la vamos a pasar Muy requetimiento En esta guerra Hombres versus mujeres Y hoy Su papá Soy yo Hoy La vamos a estar rompiendo Voy a ganar ¿Vas a romper el set? ¿Vas a ir a fregar todo? Todo Voy a expender fuego Muy bien Mr. G Bueno yo le voy a prender fuego A mi cocina Señores Se llevó un pan papá Se llevó un pan No puede ser Así son estas chicas Papá si que viene 7000 Se lleva un pan Mira Abre la boquita Abre la boquita Vamos a seguir Licuando O mixeando Mi Mi gazpacho Y luego Esto lo vamos a poner En la heladera Ok Para que tome temperatura Tiene una pinta hermano Vamos a testear Vamos a probar Oiga Primera vez que voy a probar esto Papucha Si nunca comió las fachas Nunca Toma una quitarita Y ya me que tal Tiene buen sabor Tiene buen sabor Le voy a poner un poquito de aceite de oliva Si Sabes que Esta un poquito agria Me siento por el tomate Entonces que voy a hacer yo Le voy a poner Azúcar Bien Ah bueno Azúcar Ahí Laura se me ayuda con azúcar Le voy a poner un poquito de azúcar Le voy a poner un poquito mas de sal Ya Y luego vamos a Luego vamos a Este Dejar enfriar Ahí lo voy a apagar Listo Vamos a dejar enfriar en la heladera Tengo aqui el mixeado Mire querido Brotherhood Uy Mirate ese mixeado ¿Te acordas? Le puse un poquito de Una cucharada de mayoreza Para darle De expir y sabor Acá tengo un plato con hielo Simple y sencillamente así Para mantener frío Mirá Enrique querido Ahí está ¿Aquí se dice? ¿Se sirve? Si Hielo picado Hielo bien picado Bueno Ahí está El hielo Y ahora lo que voy a hacer Es servir Mi Eh Las fachas Ok Que en este caso está medio Tiri en tongo Pero la idea es dejarlo enfriar Mucho tiempo Ahí está Ahí está Mira Vamos a hacer Bien A ponerle el gaspachito Me encanta esa preparación mi hermano Es muy fresca Es muy rica Muy para verano Otoño Si ¿No? Es cierto Si quieres comer sopa en verano Ahí la tienes Bien fría Con hielo Así como te la estoy mostrando Acá como estamos con calorcito Nosotros podemos disfrutar De esta sopa de esta manera Si quieres La puedes hacer un poco tibia Y le puedes incorporar Algún pescado tal vez Aquí Con un poco de limón De algún cítrico Que sabe igual Esto lo tenemos ya listo Ya A ver Le voy a dar un toquecito Interesante con cotón Esto para darle un poco de textura Unos crotón Son unos crocantes de pan Ok Cotón Cotón Voy a utilizar acá Unas tapitas De Tomate cherry Esto para darle Una textura Una visual diferente Unos tomatitos Acá por supuesto Albaca picada Me encanta la albahaca Para darle Y acá para darle crocante Y altura Vamos a hacer un minito Con la piel Del pepino ¿Ves? Ahí está Buena, señor Mira eso Mira, ahí está la cara del plato Para que lo puedan disfrutar En familia Con amigos Mientras tanto Nosotros, mi hermano Lo vamos a disfrutar juntos Bien Y vos Me vas a dar Tu verericto Tu verericto Mi verericto Para la sopa de maní No, no sopa de maní Sopa Gaspacho Sopa de No sé yo sé Sopa de De tomate Bien, papá Bien, papá Bien, papá Bien, Diego Que las verduras No son ricas Yeah, baby Esta Bien, señores Esta fue la cocina Hacenme un caso Porque te va a encantar Nos vemos mañana Como el caso En casa En casa Como el caso Atene en casa ¿Atene en casa? No, no hay caso Como el caso Ya hay más Porque yo enticjico Ya Aquí está Como el mismo Gato Cocina